Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez de lo que voy a hablaros es de la campaña Make It Rain que empieza a partir de hoy mismo. Esta estará disponible desde el 19 de julio de 2021 hasta el 11 de agosto de 2021. Y esta campaña lo que implica es que en el Gold Souther toda recompensa que aporte MGP va a dar un 50% extra de MGP, por lo que es un momento ideal para acumular una buena cantidad de MGP. No solo se quedan con el tema de aumentar también la cantidad de recompensa, sino que además para algunas cosas que os pueden interesar comprar, pues que sepáis que en las coordenadas 5.3, 6.3 vais a tener disponible un NPC llamado Campaign Attendant. Este NPC lo que te va a permitir es acceder a una serie de objetos que van a estar con una ligera rebaja más o menos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el Gambler's Trenchcoat, que sería la ropa de Setzer del Final Fantasy VI, pues cuesta 30.000 MGP menos de lo que costaría habitualmente. Normalmente suele costar 100.000, ahora pues con este NPC cuesta 70.000. De hecho podéis entrar en el Gold Souther, comparar los precios que ofrece en los distintos objetos este NPC, con el que utilizaríais normalmente para comprar los objetos, y vais a ver las diferencias que hay. También es un buen momento, si tenéis casa o tenéis algún apartamento, pues para coger y comprar alguno de los muebles del Gold Souther, por si os queréis quedar en vuestra casa, pues farmeando puntos, utilizando alguna de las máquinas que son equivalentes a las que os podéis encontrar en el Gold Souther, que son las máquinas de minijuegos. Lo que quiero ahora comentaros, como este evento tiene especialmente importancia que lo hagan en este momento, debido a que luego en septiembre va a ser el evento de Final Fantasy XV, y parte de los objetos del evento de Final Fantasy XV se consiguen precisamente con MGP, pues lo que quiero hablaros es de los métodos que tenéis disponibles para conseguir MGP. Estos métodos, en general, son todos los métodos que existen dentro de Gold Souther para ganar MGP. En el Gold Souther tenéis una inmensa cantidad de actividades que podéis realizar. Un consejo que os voy a dar es que siempre que entréis dentro de Gold Souther, vayáis y haya algún gate activo en ese momento, pues aprovecháis para hacerlo. Luego también lo que podéis hacer es hablar con los Gate Keeper, que os van a informar de cuándo va a ocurrir el siguiente gate, indicándoos cuánto tiempo falta y cuál de estos gates van a ser. Los gates, pues depende del tipo de evento que sea, pues podréis conseguir mayor o menor cantidad de MGP. Por ejemplo, en el caso del Cliffhanger, pues la recompensa de MGP serán 3000 MGP, en el caso del Deep of Faith van a ser 4000 MGP, en el caso de Air Force One van a ser 4000 MGP, en el caso de Any Way The Wind Blows, que serían 7500 MGP, este gate es completamente aleatorio, ya que es el gate en el que aparece Tifón y van haciendo ataques aleatorios hasta que consigue echar a todo el mundo de la pista. Y luego por otro lado tendréis The Slightest Ride, que puede ser entre 1000 y 16000 MGP. A esto tened en cuenta que se le aplica el 50% extra de recompensa que obtendríais con estas cantidades. Es decir que, por ejemplo, en el Deep of Faith, en lugar de 4000 MGP, mientras dure el evento, si lo hacéis perfecto, pues vais a poder conseguir 6000 MGP para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Los otros métodos que tenéis disponibles son a través de los minijuegos. Los minijuegos, por ejemplo, el minijuego de Crystal Tower, da entre 10 y 25 MGP normalmente. Los costes que os estoy dando son los costes, o sea, la cantidad que da normalmente, no la cantidad con el bonus. Así que tened en cuenta que va a dar durante el evento bastante más recompensa que esto. Lo siguiente sería Kuf a Kur, que serían entre 10 y 25 MGP, Monster Toast, que sería entre 20 y 25 MGP, Muggle Pau, que sería entre 10 y 25 MGP, y luego está el tema de Finder Miner o Out of the Limb, que puede variar bastante el tipo de cantidad de MGP que podéis llegar a conseguir. Es cierto que, de todas formas, Finder Miner puede llegar a ser un minijuego que os puede llegar a dar una recompensa, si tenéis mucha suerte, de 14.400, aunque es prácticamente imposible. Tened en cuenta que todas estas actividades que vayáis realizando también influyen en el Challenge Log. Os recomiendo muchísimo que reviséis el Challenge Log del Gold Souther para ver todas las actividades que podéis tratar de hacer para ganar aún más MGP gracias al Challenge Log. Luego tendréis el Fashion Report, que puede ser simplemente vais a ganar 10.000 MGP solo por intentarlo, y si conseguís obtener una puntuación mayor de 80 puntos, pues serían 50.000 MGP. La recomendación es que tratéis de hacer el Fashion Report hoy mismo, porque mañana es el Reset, en caso de que no lo hubieseis hecho aún esta semana. ¿Por qué motivo? Pues porque vais a ganar bastantes más MGP precisamente gracias al evento, o sea que aprovechar hoy para entregar el Fashion Report. Luego tendréis el Catbot, que tenéis el Mini, que puede variar entre 36 y 10.000 MGP, ya sabéis que el Catbot Mini lo podéis hacer 3 veces por día, y luego tendríais el Jumbo Catbot, que puede ser entre 1.000 y 1.000.000 de MGP. ¿Qué ocurre? Que 1.000.000 de MGP a mí en la vida me ha tocado, literalmente. Luego tendríais el resto de minijuegos, como sería el Lord of Vermilion, que es el minijuego de las Minions, en el que esa especie de juego de estrategia, donde podéis manejar las Minions para tratar de ganar la batalla y de esa manera ganar MGP. Aquí también tenéis Challenge Lock disponible para hacerlo, que sería jugar 1, 3 o 5 veces al Lord of Vermilion, variando la recompensa en caso de que lo hagas una vez 5.000, 3 veces 10.000 y 5 veces 12.000 MGP, lo cual es una recompensa para nada despreciable. Luego por otro lado también tendríais las carreras de Chocobos, si tenéis dudas de cómo funcionan las carreras de Chocobos, en este mismo canal tengo varios vídeos hablando de cómo funciona el sistema de las carreras de Chocobos, cómo se crían los Chocobos, y ya os digo que es una muy buena manera de ganar MGP. ¿Qué ocurre? Que mientras estás progresando también tienes que gastar MGP precisamente para mejorar vuestros Chocobos, pero al menos es una manera que podéis tener como alternativa, o al menos tratar de cumplir como mínimo con el Challenge Lock. Luego por otro lado tendríais el Triple Triad, que es una de las maneras más comunes de hacer esto, y además que tenéis dos maneras, sabéis que cuando accedéis a cualquier tipo de instancia, pues a veces conseguís cartas, estas cartas en caso de que las tengáis duplicadas, las podéis entregar en el Triple Triad Trader, estas cartas, cada vez que las entregáis, pues os va a dar una recompensa en MGP, y luego además de esto, pues desafiando obviamente a otros NPCs para jugar al Triple Triad, pues podéis ganar recompensas en MGP. Aunque las recompensas no son especialmente una locura, a base de repetir, repetir y repetir, pues acabáis sacando una muy buena acumulación. Y estas serían las maneras que tenéis en el Gold Souther de tratar de ganar MGP. Realmente la manera más rápida de acumular MGP, en la que podéis ganar esto, realmente es hacer un poco de todo, que hagáis gates, que hagáis minijuegos, bueno, de los minijuegos igual no es tan necesario, pero combinéis los gates con los minijuegos, incluso al que hagáis alguna carrera de chocobos, no os olvidéis de completar completamente el Challenge Log cada semana mientras dure el evento, porque de esa manera vais a acabar consiguiendo una inmensa cantidad de MGP. ¿Cuánto MGP vais a necesitar para el evento de Final Fantasy XV? Pues para el evento de Final Fantasy XV, como mínimo para poder conseguir la montura del Regalia, vais a necesitar 200.000 MGP, pero si queréis conseguir todas las recompensas del evento de Final Fantasy XV, no solo la montura, pues todas las recompensas que están disponibles a través del Gold Souther, en total son unos 300.000 MGP. Así que tened esto en cuenta, tratad de acumular, yo os recomiendo por si acaso, por si le cambien los precios, acumular al menos medio millón de MGP, y de esa manera estaréis seguros de cuando llegue el evento de Final Fantasy XV, vais a poder comprar todo lo que queráis. Y esto sería todo lo que quería comentar en este vídeo, espero que os sirva de ayuda, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y seguir disfrutando mucho de Final Fantasy XIV, y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.